¿Por qué demonios me quedé sin carbón de nuevo? ¡Ah! Y ni siquiera me lo fumé cuando salí. Bueno, tal vez no sea nada. ¡Me lleve el chanfle! ¡Aquí vamos! ¡Esto es putamente real! ¡Estoy varado por un largo tiempo! ¿Qué se supone que voy a hacer ahora? ¿Quién usa esta vieja cuerda? ¡Wow! ¿Qué tenemos aquí? ¡Hey, Tommy! ¿Se puede saber qué haces aquí? Fui a Grey Watterson a recoger las cosas viejas. Estoy volviendo ya. Tengo un pequeño problema. Estoy yendo al taller de reparaciones. Tengo un pequeño problema. ¡Tú tienes un pequeño problema! ¡Yo tengo un verdadero problema! ¿Y cuál es tu problema? Me... ¡Me estoy desarmando! ¡Me mira esta mierda! ¡Mierda! ¡Mira esta mierda! ¡Me estoy muriendo! ¡Ah, venga ya! ¡Unos cuantos clavos y estarás bien! ¡Yo sí que tengo un problemón encima! ¡Achú! ¿Cu-cu-cuál es tu problema, Thomas? Me quedé sin carbón, ¿tú supiste? ¡Yo no sé por qué se está quemando tan rápido! ¡Nunca me había pasado! ¡Tengo un largo camino y estoy parado aquí como un tonto! ¡Oh, Thomas! ¡Lo siento mucho! ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte? Pues yo no sé la verdad. Mmm... ¡Dime, Toby! ¿Con qué tipo de madera te hicieron? No lo recuerdo exactamente... Mmm... ¡Creo que es roble! ¡Sí, roble! ¡Eso es! Mmm... ¡Madera de roble, dices! ¡Por lo que sé, quema muy bien! Ok, trata de empujarme desde atrás, ya que eres mi amigo leal y quieres ayudarme. ¡Oh! ¡Toby, mi amigo fiel! ¿Estás listo? ¡Empuja con cuidado! ¡No! ¡No funciona! ¡Eres muy pesado! ¡Oh! ¿Qué? ¡Digo que no funciona! ¡Mierda! ¡Estoy parado aquí para siempre! ¿Por qué no pido ayuda? Iré rápido a pedir ayuda. ¿Qué no te has visto? Ya estarás en el suelo cuando llegues al bendito sitio. Yo tengo un plan. Voy a necesitar tu madera, Toby. ¿Qué? ¡No! ¡No, no, no! ¡Ni se te ocurra! ¡Te van a dar piezas nuevas, Toby! ¡Sólo dame las que tienes por unas cuantas horas! No, no, no! ¡Le diré a Gordon sobre esto! ¡Aun quiero vivir! No creo que tengas tiempo para decirle a Gordon sobre esto. Muchachos, cháquitenle las piezas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!